Vamos con Capricornio. Dormir bien incide en la intuición y lo que algunos llaman sexto sentido. Haga de su dormitorio un lugar especial y propicio para el descanso. Saque la televisión, el computador, todas esas cosas del dormitorio. El dormitorio es su templo para descansar. En el dinero usted espera resultados pronto y eso no va a ocurrir. Debe avisar a quienes están en lo mismo que se va a demorar un poco más, un par de días y todo se va a sincronizar y va a salir de maravilla. En el amor es mejor que no reprima lo que está haciendo en su corazón. Este momento contiene una poderosa fuerza a la que no podrá resistirse. Ni tampoco poner oposición. Diga que sí, dígale que sí al corazón, dígale que sí al amor, dígale que sí a la vida. ¿Se piensan mucho cuando les llega como, digámosle, oferta o propuesta amorosa a los capricornios? ¿La procesan mucho antes de aceptar, por ejemplo, una cita? Sí, porque tienen miedo. Siempre tienen miedo de que las cosas no van a resultar, de que se pueden caer en una piscina vacía. Pero bueno, Capricornio tiene que correr riesgo esta semana. ¿Pero son pesimistas? No, pesimistas a veces. Y seguros, ¿no? Pero más bien inseguros o muy defendidos en el amor. ¿Se ponen en las relaciones de pareja? Sí. Se entregan harto en las relaciones amorosas. Cuando ya están. Y eso es favorable, pero también lo deja a uno vulnerable, en el caso de los capricornios, vulnerable a que te rompan el corazón y que ese quiebre sea sonoroso. Es verdad, Capricornio se hace muy importante en la vida de las personas.